¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nochecita de lunes aquí en la bella Salta, la Copa Bicentenario Batalla de Salta, juega San Lorenzo en esta gira itinerante por todo el país con el Corvo Móvil, pasó por San Luis, es el turno de Salta y para eso va a enfrentar a la selección salteña dirigida por el Tano Rillo. Hoy nos acompaña Fabián Godoy en los comentarios. ¿Cómo te vas Fabi? Bien, bien Martín, un placer estar con vos y la verdad que seguir a San Lorenzo en esta gira. que ha dejado una muy buena impresión en el primer partido. Es cierto que hoy trae otro equipo, el otro día ganó en San Luis, le costó, pero ganó en esta primera presentación. Está claro que en esta etapa del año se privilegia el rendimiento, el funcionamiento, San Lorenzo no se ha desprendido de demasiados jugadores y hoy va a tener unos refuerzos importantes porque la vuelta de Bufarín y de Piatti son de verdad trascendentes. Señoras y señores, se nos vienen los equipos para el campo de juego. San Lorenzo, San Lorenzo y la de siempre, a Casaca Blanca, Ribetes, Mora para el equipo local, la selección de Salta, San Lorenzo de Almagro, están en el Pedro Marte Arena, esta fiesta para recibirlos, San Lorenzo con mayoría de titulares. San Lorenzo, el equipo del Tano y Rillo, que ha juntado lo mejor de la zona. De Juventud Antoniana, de Centro Norte, de Gimnas y Tiro. La foto del ciclón, la tardecita que ya es noche sobre Salta y la información del equipo local en la voz de Zaponi. ¿Cómo te va, Zapo? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Martín? Abrazo grande también para Fabián y naturalmente para Hernán. Bueno, hay que decir que esta es la tercera vez que se junta un combinado de Salta para enfrentar a un equipo o una selección. En el 81, con Pasarela y con Maradona, jugaron en la cancha de Gimnasia y Tiro, también una selección de Salta. Más tarde, en el 95, organizado por el padre Marte Arena, estadio este, el que lleva su nombre. Y aquí vino el River de Ramón Díaz, fue victoria de aquel River con Francesco y con Ortega, por 2 a 1. Hoy se vuelven a juntar para jugar frente a otro grande, frente a San Lorenzo. Sin lugar a dudas, hay un hijo pródigo en la formación y es Cristian Zurita, que hoy va a estar desde el arranque. Es el más representativo después de jugar en Turquía. Hoy defiende los colores de Central Norte y aquí va a estar jugando frente a su ex club, donde se consagró campeón en 3 oportunidades. Del local al visitante, el turno del hombre Seamo Fuori. Hernán Malé con la información de San Lorenzo. Hola Hernán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo grande para todos. Aquí a Salta llegó San Lorenzo de Almagro en su segunda presentación en esta gira. Lo importante, lo relevante es que este equipo que hoy presenta Pizzi, este equipo que para en cancha a Juan Antonio Pizzi, es el que más se le va a parecer a aquel elenco que va a enfrentar a San Martín de San Juan en la primera jornada de este campeonato final que se nos viene. Durante la transmisión vamos a estar contando qué sucede con Colochini. Si finalmente va a llegar Colochini o no, si no llega ya está el reemplazante de Colocha. Por otra parte, vamos a estar también dando indicios de lo que va a ser justamente ese equipo para enfrentar a San Martín de San Juan. Lo dicho por Godoy, hoy Piaty desde el arranque. Vale recordar que Piaty ha jugado solamente tres partidos el año pasado. Hoy Bufarini desde el arranque. Finalmente el ex Ferro me parece que tiene muchas chances, de hecho, de ser titular en el arranque del campeonato. Y seguramente también hoy va a ver, va a relojear, como está Jara, Franco Jara, que también hoy será titular, Martín Perazo. Bien, pasó la información de Hernán Malé. El turno de la formación es cosa de loco. Salieron los equipos a la cancha y con ello, la lluvia. Formación del local, la selección de Salta, la para Godoy en cancha. Aquí está el equipo local, el arquero de Central Norte, Maino. Burgos, Sergio Plaza, conocido por todos y Rodríguez. Campos, Domínguez, el mencionado Zurita, Villarreal y Ceballos. Agudiak y Prieto, la formación del Tano Ritio. De Salta, este seleccionado que tuvo apenas un entrenamiento. Hace bastante tiempo que está lloviendo, lamentablemente, en Salta. Y esto ha impedido que este señor que tenemos en imagen pueda ser algo más que una simple práctica y movimiento para estos jugadores. El cine mayoría de gimnasitiro, equipo que pelea en el argentino A. Y los cuervos, el ciclón, estos son los once de Pizzi, Godoy. Miglior, el arquero, catalán que dejó una muy buena impresión el otro día. Masuero, Gentiletti, Boboril, Kalinsky y hoy jugarán el centro del campo en San Lorenzo. Aguiar, Bufarini, Piatti, Jara y Estracualurzi. La formación de Juan Antonio Pizzi. Una buena noticia para el enche de San Lorenzo, verlo a Piatti en acción. Se ha levantado viento sobre la salida de los protagonistas. Estaba serenita la tarde. Estaba tranquilo y se vino la lluvia. Lluvia y viento. Vino el ciclón, está en Salta, relevo del equipo local. El 12 es Ángel Pedroso, 13 Germán Noce, perdón, 9 Germán Noce, 3 Gustavo Barrio Nuevo, 8 Diego Baño, 16 Leonardo Silveira, 10 Enzo Noir, 14 Juan Quiroga. Equipos en la cancha, se nos viene el partido, en producción de torneos, estos son los relevos del equipo visitante. Y son 6, 12 más Trolía, 13 Alemandi, 14 Salvador Reynoso, 15 Villalba, 16 Rodrigo Contreras. Ojo con este chico delantero, tiene 17 años. El 17 es Emiliano Teleche, el uruguayo de Montevideo. Todo listo, el árbitro se llama Tornero, ¿no Federico? Federico Guaymas Tornero, de Salta, es la terna arbitral, asistido por el asistente número 1, Jorge Rollano, y el número 2, Federico Córdoba. Va quedando todo listo, todo dispuesto, para que arranque el partido, segundo amistoso de San Lorenzo. Televisado en la pantalla de Teis Sport, ya pasó por San Luis, es el turno de Salta. El viernes será Chaco, próximo lunes, jugará con estudiantes de Buenos Aires. Todo ok, todo preparado, señoras y señores, a jugar en Teis Sport, San Lorenzo de Almagro, en el Marte Arena, ante la selección de Salta. Alquería por la izquierda, Rodríguez, viene tocando para Villarreal. El Pelidargo se acomoda, acá saca 15, el Bocha Rodríguez. Toca al medio, para el 11 Plaza, la entrega para el arquero, Maino, el arquero de Central Norte. Fuerte y para arriba, se estaba acomodando para cabecear Prieto. Vino la pelota, pasó por el número 5, Campos. Que se tira por el sector derecho del medio campo. En la mitad de la cancha, da buena mano Kalinske, la regalaron. Viene el 2, que es punta, Guliak. La perdió, sin falta para el árbitro. Bueno, eso quedó reclamando el público local, porque se ha intercambiado entre los de San Lorenzo y los que vinieron a ver a los muchachos de Salta. Talía Domínguez. Pero esto hacia atrás para Burgos. El de gimnasio y tiro, Burgos. Es importante con esta lluvia saber cómo está el campo de juego, muchachos. Sobre todo para el hincha de San Lorenzo, pensando en una posible, bueno, carga muscular o algo por el estilo, ¿no? Está bien, está parejito. Algún sector tiene algún pequeño inconveniente, pero realmente 7 puntos hay que ponerle un puntaje. Bovoril para marcar, se viene la selección salteña. Bovoril fuerte, abajo, duro, para sacar la pelota. Me tocaba para Fiatty. Hacia atrás, Alemán San Lorenzo, queda en cancha. Bueno, Martín, pregunto, el bolsito de hoy es grande, chico, entran goles. El bolso de amistoso siempre carga 3 por lo menos. Pero claro, porque va a gritarlos. Ojalá. No me haga el cuento después, ¿eh? Gentiletti. Bueno, San Lorenzo parado de una forma más conocida, con Catalán, Macero, Gentiletti y Bovoril en la última línea. Kalnicki hoy no comparte la mitad de la cancha comerciar, que para mí fue una de las figuras en San Luis. Hoy le toca el turno al uruguayo Aguiar. A la derecha juega Buffarini. Recostado sobre la izquierda, pero con cierta libertad, está Jara. Fiatty es el mediocampista más adelantado por la parte central. Es el que más cerca estará de Estracualursi. Y me permite, Godoy, decirle algo. Me parece que este doble 5 será el del inicio del campeonato, ¿eh? Más allá de la buena actuación de Marcier el otro día, y ha levantado mucho el nivel. Encantado con Aguiar, me parece que el uruguayo de Montevideo está por encima. Un poquitito, un pasito de Marcier. Kalnicki inevitablemente será titular. Pelota por la izquierda, largo el cambio de frente. Saltaba Villarreal, no la pudo salvar. Lateral derecho que será para San Lorenzo, lo va a tomar Catalán. El otro día, de acuerdo a lo que me marca Fabián Godoy, hizo gran partido en San Luis. Recuperación de Domínguez. Un puesto donde San Lorenzo no tiene mucho recambio, porque es próspero y el titular. Y Carmona llegó, y llegó sin avisar, con una lesión. Entonces, la observación de Catalán es gigante de parte del cuerpo técnico, que, bueno, dio un aprobado muy grande por lo que hizo el otro día. Campos, la tiró van hacia arriba, corner, tiro de esquina para la selección salteña. Mirá lo que llueve, esta toma que nos marca Nano García, nuestro director. Con Juan Martín Morales, el hombre de Mar del Plata, y Pereira en producción. A ver si hay rosca en la primera al área. Casi 3.30. A parar las antenas, el 5 parece cabecear bien, va el primer palo, Campos. Campos, iba, pero no pudo impactar como él quería. Saque de arco para el ciclón. 6 son los jugadores que tiene Gimnasio y Tiro en esta selección. Rodríguez, Burgos, Plaza, Ceballos, Villarreal, Agudía. Gimnasio y Tiro de salta, es el puntero de la zona norte, tiene 35 puntos. ¡Uh! Migliore la sacó. Mirá que lío que armó el número 6 en Tiletti. Tocándose la mala Migliore atrás. Y la cambia, defectuoso otra vez. La cancha empieza a jugarle una mala pasada a los protagonistas. Bufarini que la está pidiendo. Bufa que va, corta, rompe el boche a Rodríguez. Falta contra el tiro libre, mitad de campo para la selección de salta. Lo primero que hay que marcar de la selección local es que los números no tienen que ver tradicionalmente con los puestos en la cancha. Plaza, que es el defensor más retrasado del equipo salteño. Aquel que jugó en Argentino Juniors, por ejemplo, Gimnasio de Jujuy, jugá con la 11. Y el delantero, o uno de ellos al menos, jugá con un número muy bajito que es el número 6. El número 2, perdón, a Guriak. El único que le dieron el número real es el arquero. Claro. Y al suplente también. Sí, el fiojo no entiende cómo tiene la 9 en el banco, ¿no? Sale la selección de salta. Toca y pasa, querida Campos. Bueno, el pedazo del reglamento de hoy. Si empatan la copa se la lleva San Lorenzo de Almagro. ¿Cuántos cambios se permiten? 6 por el enco. Centro que parte el área, el despeje de cabeza. Bien parado estaba Catalán para sacar la pelota por un costado, la mitad de campo. Cuando pare de llover, me avisan. Por ahora sigue sostenida el agua en 5 minutos. Que arrancó cuando salieron los protagonistas a la cancha. Parecía que estaba esperando el chubasco a los jugadores. Largo pelotazo para Jaras en el arquero. Maino. Toca Maino por la derecha. Desprendiéndose por el medio Zurita. El ex San Lorenzo, Cristian Zurita. Jugando en Central Norte actualmente. La cambia Zurita para el 17 Villarreal. Palmo a palmo, pie a pie, viene con Bufarini. La toca al medio. La presión, la marca, la intervención de Kalinskia al lateral. No ha podido San Lorenzo sostener demasiado el balón para intentar jugar. Cuando lo tiene, tratando de ahorrar tiempo, de saltar líneas. Y de que la velocidad de Jara sea un principio de solución para el ataque. Está muy suelto y lejos. Estracua Lursi, muy contenido Bufarini. Casi 6 minutos de la parte inicial, pelota para Bufarini. Que ahí se desprende, va Bufa, va. Viene Bufarini, la punta, Estracua a Bufarini. La punta, Estracua a Bufarini. Estracua, ataco, queda bollando el remate. Quedaba vivo por el área, pieta y que no podía. Escorner, tiro de esquina para el ciclón. Que despertó. Lo pedíamos a Bufarini. Fue bien que juegue a Kalinskia. Pase para la llegada del cordobés. Y Estracua Lursi, como pasó el otro día en San Luis, ensayó un taco. Con mucha confianza el número 9 de San Lorenzo. Pero está quieta, guiar para pegarle. Está Kalinskia. Han llegado los centrales. Al rebote Piatti. San Lorenzo tiene con queda. El primer palo viene Estracua. Viene el centro, primer palo. Maino quería, la sacaron de cabeza. Queda bollando cerca del área. Media vuelta, el rebote y córner. Tiro de esquina para el ciclón desde la derecha. En este caso, en 6 minutos. El ciclón empieza a apretar. Ya pregunto por los entrenadores. Abro el bolsito. En cualquier momento cargamos algo. En la nochecita de Salta. Lluviosa y de lunes. Está muy linda la provincia. Después vamos a profundizar. Le va a pegar el número 5 a guiar. Pelota quieta para el uruguayo. La pide Bufarini. Viene el centro. Rastrero. No puede salir la selección salteña. Que ahora tiene contra. Veremos si se arma. La manejaba por el centro. El número 2. La estaba perdiendo Gudiak. Pelota para Bufarini. Bien abierto en la derecha. Está a guiar. Lo vieron a guiar. Estracó a Lursi por el segundo palo. Pasa Bufarini como puntero diestro. Bien a guiar. Y el centro. Me cuesta levantar la pelota en los centros por ahora. Acerca va Ceballos. Ya queda en la mitad de la cancha. La pelota en producción de torneo. Bueno, te dice por falta. Si no fuera un amistoso le diría que es de amonestación la falta de Aguiar. Sí, y lo hizo casi Ceballos pisar el palito a Aguiar. Porque él se frena en un momento en la carrera y Aguiar se lo lleva por delante. En la selección Ceballos. Cambio de campos. A la derecha. Bien abierto quería Burgos. Se fue la pelota por un costado. Bueno, teniendo en cuenta lo que mencionaba Fabián Godoy acerca del lateral derecho de San Lorenzo. Un gusto del entrenador que no va a poder hacer. No va a poder ser así en realidad porque Bufarini no quiere jugar en esa posición. Es justamente que el exferro juegue de lateral derecho. Jugó contra Godoy Cruz. En el primer partido de Pizzi. Por jugar Antonio Pizzi, justamente el entrenador de San Lorenzo. Lo pone Abufarini de lateral.